Música Sábado de la 18ª semana del tiempo El tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo del 14 al 20 En aquel tiempo al llegar Jesús a donde estaba la multitud Se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo Señor ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua Se lo traje a tus discípulos pero no han podido curarlo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí el muchacho Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho Y desde ese momento este quedó sano Después al quedarse solos con Jesús los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Le respondió Jesús ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe Al menos del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte Trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Al bajar del monte después de la escena de la transfiguración Jesús se encuentra con el grupo de sus apóstoles Que no han sido capaces de curar a un epiléptico La fusión de este relato es instruir sobre la fe A partir de un hecho en concreto El relato paralelo de Marcos Es más amplio y contiene detalles Que hacen más comprensible la escena narrada La existencia ahí es de la oración El milagro de la sanación le sirve a Mateo Para encuadrar el tema del poder de la fe Era necesario insistir ante la ausencia de la fe Especialmente ante los discípulos Que le llegó a decir hombres de poca fe Aquí los discípulos no han sabido confiar en Dios La fe debe ser la fuerza de transformación Que nos impulse a superar la deshumanización Que todos llevamos dentro de nosotros Jesús entiende la fe como una fuerza Que traslada montañas Cosa que el evangelio repite dos veces Lo que indica que es algo importante Para comprender lo que es la fe No se trata de que la fe consiste En la capacidad de ser lo imposible En Mateo 21.21 Jesús dijo esa misma sentencia Cuando estaba llegando a Jerusalén Ahora bien Ahí no podía señalar nada más Que el monte santo Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software De tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tables, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Sobre el que estaba edificado El grandioso templo de Jerusalén Centro de la religión establecida Por tanto lo que Jesús afirma Es que la fe que Él presenta Acaba con la religión Sus creencias, ceremonias y sus funcionarios Cuando la fe en Jesús es verdadera y fuerte Derriba la montaña de creencias raras Sus duridades supersticiosas Y sentimientos de culpa Enfermizos que llevamos dentro Y en su lugar pone la fuerza que da vida Y hace felices a los humanos ¿Cuántas veces fracasamos en nuestro empeño Por falta de fe? Tendemos a poner la confianza en nuestras fuerzas En los medios, en las instituciones No planificamos con la ayuda de Dios Y de su Espíritu Jesús nos avisó Sin mí no podrán hacer nada Apoyados en Él con su ayuda Con un poco de fe La fe auténtica Curaríamos a más de un epiléptico de sus males El que cura es Cristo, Jesús Pero sólo se podrá servir de nosotros Si somos buenos conductores de su fuerza liberadora Como cuando Pedro y Juan Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones